Vamos a ver el síndrome de la médula espinal central. Central es plana cortisíndrome. Esto es cuando el paciente cae en una posición que tiene el cuello hiperflexionado. Va a haber daño a la médula espinal, pero a la parte central. Entonces, como a esta parte, en esta región, así. Si vemos, afectamos los astos anteriores, entonces va a haber afección de la vía motora y de la vía sensitiva, más que nada aquí en el cruce de la vía espinotalámica. Entonces, hay pérdida motora, pérdida sensitiva, y lo importante es que es más en las extremidades superiores que en las extremidades anteriores, porque aquí tenemos la médula espinal. Tenemos, así, afección así, lo más central son las extremidades superiores. Entonces, primero tenemos como la columna cervical, luego las extremidades superiores, y así hasta llegar a las piernas. Entonces, aquí, lo más central son las extremidades superiores. Entonces, son las extremidades superiores las que más afectan más que las extremidades inferiores. Porque acá viajan los axones que llevan información o traen información de las extremidades inferiores y acá de las extremidades superiores. Entonces, se afectan más las extremidades superiores que las extremidades inferiores. Y esto ocurre cuando hay una caída o un trauma en posición de cuello hiperextendido. Cuando es posición de cuello hiperflexionado, entonces eso ya produce una dislocación de las articulaciones interaproficiarias, que lo vimos en otro video. Y eso puede llevar a una radiculopatía cervical. Aquí no, aquí es afección motor sensitiva de las extremidades superiores más que de las extremidades inferiores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!